¿Dónde vamos? Es fácil, es... Super velocidad, a ver quién puede, a ver, espérate, falta, falta, super velocidad, ¡Arriba la vamos! Rápido, rápido, vamos, todos a... 1, 2, 3, va... ¡Arriba la vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Rápido! ¡Super velocidad! ¡Arriba la vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la vamos! ¡Arriba la vamos! ¡Arriba la vamos! Un aplauso para los chicos que lo están haciendo muy bien. Bueno... Y ahora... Vamos a cantar, esta es una canción súper sencilla...